¿Qué pasa con César Fuentes? César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, sí, pues, ¿no? Esto, cuando suben los productos de la canasta básica, ahí sí los bolsillos del ciudadano lloran, ¿no? Eso afecta directamente al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es lo que está pasando? Bueno, primero hay un tema de magnitud, ¿no? La variable diríamos que es más sensible dentro de la canasta son los alimentos. Esto es alrededor del 38% de la canasta promedio en Lima metropolitana. Por eso es que cuando suben los alimentos inmediatamente, ¿no es cierto?, se gatilla la inflación. Es una conexión directa a la avena, diríamos. Si ustedes ven en otros países, por citar, por ejemplo, Chile, el alimento es alrededor del 23%, Colombia o Bogotá es alrededor del 28%. En Estados Unidos es tanto alimento fuera y dentro del hogar un 20%. Quiere decir que si uno ve el impacto que tienen alimentos en la canasta básica y en la inflación en el Perú es casi el doble que en países como Estados Unidos y por lo menos un 30% o 40% más que en nuestros vecinos. Quiere decir que el impacto que tienen alimentos se siente realmente inmediatamente en la canasta de la mayoría de los limeños. Y más aún, ¿no es cierto?, es una canasta promedio, ¿no? Digamos, es el promedio que todos los limeños tienen. Por eso es que inmediatamente, pues, uno siente, diríamos, el impacto en la billetera, ¿no? Sí, estaba revisando además que en acumulado en inflación ya sobrepasamos el 5%, ¿no? Que es mucho más de lo que había proyectado incluso el BCR. Así es. Justamente, ¿qué está haciendo? Lo que ha pasado es que este número está superando el 5% y si uno ve, por ejemplo, el índice de precio del por mayor que nos daría la cota superior de productos que van a subir, esto está alrededor de casi 13.9. Es decir, el índice de precio del por mayor que es el componente de sectores agropecuarios, pesca, manufactura, ¿no? Que tiene un componente tanto nacional como importado y hasta por arriba del 13% y creciendo al 1%. Quiere decir que todavía tenemos, desde el punto de vista de productos, la gran pregunta que nos vamos a hacer nosotros como consumidores es si estos índices de precio del por mayor se van a trasladar a la canasta, ¿no es cierto?, del consumidor. Bueno, esa es la gran pregunta y justamente lo que está tratando de hacer el Banco Central es evitar justamente esto del punto de vista, ¿no es cierto?, de expectativas. Es decir, que realmente lo que deberíamos esperar, si esto funciona, es que ese traslado sea lo mínimo posible, porque si no estaríamos hablando de una inflación de dos dígitos a nivel de IPC, ¿no? Claro. Índice de precio del consumidor. Lo primero que pide la gente es controlen los precios, ¿no?, que los precios no suban más, claro, eso constitucionalmente es imposible, pero ya desde algunos gremios, por ejemplo, reclaman que se subside de alguna manera algunas actividades. Los transportistas están pidiendo, por ejemplo, que el diésel entre al fondo de estabilización y algunas otras cosas más, incluso que le devuelvan el selectivo, ¿no? Lo que está pasando ahorita es que, a nivel global, las cadenas de logística se han roto en muchos sitios y nosotros somos importadores de petróleo y esto impacta en toda la cadena de producción. Ese es un tema claro y muchos productos relacionados. Ese es un tema que realmente está impactando en la producción de alimentos. Y, a nivel ya más sectorial, muchas cadenas de logística, no solamente en alimentos, sino en productos de consumo, también, ¿no es cierto?, han subido de precio. Entonces, lo que tenemos es, por el lado de la oferta, una caída a nivel, esto es a nivel global, ¿no es cierto?, y las cadenas de logística están afectadas. Y tenemos, en el caso de Perú, un rebote muy fuerte de la demanda. Recordemos que la economía ha crecido, o está por crecer 12%, casi este año 2021. Entonces, después de un periodo de claustramiento, la gente ahora tiene más ingresos o más dinero, diríamos, para hacerlo más claro. Y tenemos también un rebote, pues, de la demanda, por eso los precios que tenemos ahora, ¿no? Por un lado, restricciones en la oferta que afecta, fundamentalmente, a los insumos como petróleo. Y, por el lado, ¿no es cierto?, de la demanda, diríamos, un mayor ingreso, fruto, pues, del rebote, o si queríamos, del crecimiento económico que ocurrió en el año 2021. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Lógicamente, ha subido la tasa de referencia, y creo que probablemente lo va a seguir subiendo en lo que resta del año y el primer trimestre, yo creo, del próximo, ¿no? Es decir, hoy estamos en 1,5 de tasa de referencia, probablemente va a seguirla subiendo, yo calculo, hasta 2,5, 3, en lo que resta de este año y el próximo trimestre del año, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no quiere el Banco Central es que las expectativas cambien. Por suerte, las expectativas se han mantenido en 3%, es decir, la gente, los analistas económicos, financieros, plantean que el Banco Central va a mantener en 3 o 3,5 la inflación, quiere decir que va a actuar, ¿no es cierto?, siendo una política monetaria restrictiva. Y eso es lo que justamente está haciendo el Banco Central. Claro, pues, muchas cosas que se han juntado, ¿no? Y a eso le agregamos la sal y pimienta que le pone la coyuntura política y estamos verdaderamente en problema. Y esto, ¿hasta cuándo da? O sea, ¿hasta cuándo la gente puede esperar? Mira, yo creo que el tema que tenemos es que ahí la suerte no nos acompaña porque también lo que ocurre es que, especialmente todo lo que es oferta agrícola, tiene un impacto de mucho de las lluvias que puedan ocurrir en la zona de sierra. Ahora, aparentemente no hay problemas, pero generalmente lo que tenemos es, especialmente en el último trimestre del año y el primero del año siguiente, es decir, en el verano, tenemos lluvias en toda la zona, ¿no es cierto?, de sierra y eventualmente puede haber, ¿no es cierto?, diríamos, problemas en algunos productos, ¿no? Yo creo que por lo general vamos a tener esta inflación en lo que resta del año y esperemos que si realmente el Banco Central actúa como lo está haciendo, va a bajar esta tendencia, creo que ya en el primer trimestre del próximo, ¿no? Es decir, deberíamos recuperar los niveles de 3% si es que todo funciona como debe ser, creo que ya en el primer trimestre del próximo año. Bueno, eso esperemos, eso esperemos, muchas gracias César, como siempre. Todos, todos esperamos, encantado. Muchísimas gracias, César Fuentes, profesor de San, ha estado con nosotros, cerramos así nuestro bloque económico.